Música Y a mí no lo lo he hecho en solo pa'l lado Si le pregunto luego, ¿qué crees que no te hagas delgado? Yo te amo rico, si no se planifica, voy de camino Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu sola Siento que alguien que me controla Yo te quiero irte a ver Si me dices ven, vamos de cero a cien Ven, llegando las señales, esperando tu señal Yo me confesaste todo y le manda que hablar No le manda el mal, es todo que se, cabrón Elegitivo a un sede, parejo un sendo, vivo de Dios Es una metáfora, baby Yo sé que no me entiendes Sin tener de frente Yo sé bien lo que sientes Un amor de mal, es todo que se, cabrón En vivo a un sede, parejo un sede, parejo un sede, venido Tengo un programa de placeres para dichos comerciales Con que no me encantar, por solo un botón de la madre Yo quiero que te repare, para que cuando se cabe Aunque yo te manejando, puedes tener en la llave I don't know what you gotta think about it Tú soy el hombre, never home, ready, never going, don't think about it Y tú sabes que aquí no está la hora Siempre y nunca te quedas sola No, dime si paso por qué ahora Estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, estamos de cero a cien Dime si paso por qué ahora Dime si me tiro por las horas Siento que alguien me controla Quiero irte a ver, si me dices ven Estamos de cero a cien De cero a cien Un poquito más de cien Oye, mamá Que tú crees si te busco y no sabes Mónica romana guiado Lo haciendo en cuero y lo cristal es tinteado Todo más rico Si no se planifica, voy de camino Dime si paso por qué ahora Estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso por qué ahora Dime si me tiro por tu sola Siento que alguien me controla Y siempre dite a ver Si me dices ven, vamos de cero a cien Una buena rata ¡Vamos a cero! ¡Suscríbete!